Y aquí también, Besrat Hashem, compartiremos una idea de mejoría en la vida, dividida en tres pasos, con una introducción pequeña, para entender que todo esto no es una recomendación, todo esto es un deber, ¿en qué consiste el deber? Las dos palabras claves que con ella comienza Kadosh Baruj Hu, la creación de la humanidad, es, dos palabras mágicas, nace Adam, nace Adam significa, hay que hacer, hay que hacer al hombre, y ya que está en plural, nace Adam, la pregunta famosa es, ¿con quién Hashem está hablando cuando dice nace, hagamos al hombre? Una de las explicaciones, según el Musar, es, donde Hashem te ofrece, vamos tú y yo a ser tu persona, te voy a ayudar a ser tu persona, pero es tu trabajo, yo solo te ayudaré, vinimos al mundo para crear nuestro ser, crear nuestra personalidad, y no importa cómo llegaste al mundo, importa cómo terminas la trayectoria, ¿cuál es la fórmula para lograr el nace Adam? ¿Cómo lograremos el nace Adam? Lo lograremos a través de, el nace, a través de nishma, a través de escuchar qué hay que hacer, a través de escuchar clases de Torah y Musar, Baruch Hashem, somos una generación privilegiada, donde tenemos a grandes jajamim, a grandes oradores, que se dedican a compartir con nosotros la información, la cual causará nuestra formación, sin el nishma no hay nace, sin aprender no puedes saber cómo debes de ser, es incómoda todas estas clases, muy incómodas, porque te presentan tareas de vida, te presentan tarea, trabajo, y no hay cómo sentirse perfecto y todos los demás defectuosos, pero la realidad no es así, la realidad es que tenemos mucho que reparar, como me dijo aquí una vez el señor Ramón, Crédit y Zijonol y Brajá, cuando tú señalas a alguien con tu dedo, diciéndole, tú eres el culpable, no te olvides que tres dedos te señalan a ti, eres más culpable de los demás, y estas tareas son incómodas, pero al final, cuando a través de ellas mejoras, y te construyes mejor, valió la pena todo el esfuerzo, y todo el sudor, y todo el trabajo, en tal que tu descendencia al día de mañana, se le caiga la baba cuando hablen de tus cualidades, y te admiren para copiarte y repetir su patrón. Como dice el jajam, nuestra labor es desarrollarnos y mejorar nuestra persona, nuestro trabajo, se podría decir que el desafío es sentir lo que sabemos, cuando no sabemos algo, cuando no sabemos que tenemos un deber, una obligación o un ideal, obviamente no podemos hacer nada al respecto, porque no sabemos, ahí tenemos que simplemente aprender. El desafío del ser humano, de la vida, es en esa diferencia, esa distancia que hay entre nuestros conocimientos y nuestros sentimientos. Yo puedo saber que tengo que hacer algo, pero no sentirlo, porque claramente si yo sintiera, por ejemplo, la emuná, ya no tendría ningún desafío en todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Si yo supiera, si yo sintiera con claridad que esta situación no justifica enojarse, no me enojaría. Yo sé que no justifica enojarse, yo sé que lo que pasó no es grave, pero lo siento diferente. Entonces nuestro trabajo, en el fondo, es internalizar nuestros conocimientos al corazón, cuando logramos sentir y traducir ese conocimiento dentro de nosotros. Todo nuestro desafío es cuando yo entiendo algo, pero quiero otra cosa, cuando mi deseo me lleva a un lado y mi intelecto al otro. Entonces el trabajo es justamente tratar de igualar esas dos cosas, tratar de cambiar, modificar nuestros sentimientos para que no solamente hagamos nuestros deberes, sino que también disfrutemos de nuestros deberes, para que mi tentación no me lleve a desviarme de mi camino. Esa contradicción, cuando no se soluciona, se puede decir que es los problemas, la infelicidad, el vacío. Yo sé que estoy haciendo algo que no está bien, sé que me siento culpable. O al revés, hago lo correcto, pero no me gusta, me siento mal. Esas son las personas, se puede decir, se dividen en esos dos grupos. Los que hacen lo que tienen que hacer sin que les guste y los que hacen lo que les gusta hacer sin que sea lo correcto. Entonces se sienten culpables. Nuestra labor es justamente, ninguna de las dos, sino tratar de cambiar nuestros sentimientos, nuestros gustos, para que disfrutemos haciendo el bien. Es prácticamente una guerra entre el cerebro y el corazón. Entre lo que entiendes de lo que es correcto, pero a veces el corazón te invade y te dice, está bien, la lógica dice así, pero las ganas mías son asá. Creo que nos pasa cada vez que uno quiere empezar una dieta y de repente el pastel te dice, por favor, quiero ser parte de tu vida. El cerebro entiende que no, ya quedamos, que no, el corazón que dice y puede ser pastel y puede ser amores prohibidos y dinero sucio y enojo y pelea y shalom bai. Todo lo entra entre un cerebro que dice, esto es lo correcto y entre un corazón que dice, no me importa lo que es correcto. Lo quiero aquí y ahora. En esa guerra, como dijo el Rab, empieza la infelicidad y no de balde, ahora entenderemos un poco a fondo, la bendición más grande del judaísmo uno al otro, hasta tan importante es que se convirtió en el saludo. ¿Cómo se saluda? Shalom. Intenten saludarlo así en español, vean un goy en la calle, paz. No te va a entender que quieres. ¿Cómo que paz? ¿Cuál es la bendición más grande ya que los saludos no existen? Todos son bendiciones. Si yo te digo, es que tengas un buen día. Todos son bendiciones. ¿Dónde está Shalom en las bendiciones? Pues la bendición más grande es que haya paz entre tu corazón y cerebro, que estén alineados, ya que si no, dijo ahora Abraham Cohen, vives un infierno. ¿Qué es infierno? Yo no sé si arriba hay infierno. Yo creo que está cerrado por mantenimiento. El infierno verdadero es vivir aquí con esa guerra de remordimiento entre lo que sé que es correcto y lo que deseo. Eso es un infierno interno que no hay agua que apague ese fuego. El Rabi Isabel Salanter explica que para lograr este cambio, para lograr internalizar lo que sabemos y sentirlo, hay tres pasos a seguir. En el fondo son tres escalones que si uno sabe cuáles son las herramientas para pasar de uno al otro, va a lograr sentir lo que sabe, querer lo que considera correcto. El nivel más bajo es antes de empezar estos tres escalones. Podemos decir que se llama el nivel cero. En este nivel, la persona no se da cuenta que no está siguiendo sus propios valores. Por ejemplo, si tú le preguntas, ¿es correcto robar? Te va a decir, no, por supuesto que no. ¿Estás robando? No, esto no se llama robar. La persona se justifica, ni siquiera se da cuenta que está haciendo algo incorrecto, se autoengaña, no lo reconoce. Una persona, por ejemplo, puede lastimar al otro sin darse cuenta porque es su forma automática de hablar, su forma automática de relacionarse y quizás está lastimando a alguien repetitivamente durante años y ni siquiera se da cuenta. Eso es un nivel cero porque obviamente el que está en ese nivel ni siquiera está encaminado al cambio. Si ni siquiera reconoce lo que está mal, ¿por qué cambiaría? ¿Por qué va a ser un cambio si ni siquiera se da cuenta que está mal? Ahora, dentro de este escalón, este escalón que no es un escalón, de hecho es cero antes de empezar a subir, está incluido también no solamente el que no reconoce que está mal o no reconoce en qué está mal, sino también puede ser una persona que sabe en qué falla, pero no tiene la proyección, el deseo, la ambición de cambiar. Puede ser que no le interesa, puede ser que se rindió, simplemente le dijeron tienes que aceptarte a ti mismo. Es muy común hoy en día que se diga eso. Tienes que ser como eres, que no te vas a aceptar. Si tú eres enojón, bueno, tienes que aceptar tu enojo. Si eres ansioso, bueno, es tu realidad. La gente me tiene que aceptar, me tiene que, eso soy yo. En esa filosofía, la persona se queda en el nivel cero, se sigue haciendo daño a sí mismo o a sus seres queridos, le impide crecer espiritualmente y todo porque o no reconoce en qué está mal o incluso que reconoce, no se proyecta, no desea hacer algo para subir adelante. El punto este se llama ser realista en la vida. A veces engañamos. ¿A quién engañas? El peor engaño es engañarse a sí mismo. Cuando tú justificas lo malo que haces, te estás engañando y siempre, parte de ese infierno, hay un punto puro en ti que dice, está malo. Pero lo intentas opacar tanto, silenciar tanto, en tal de no reconocer el error. Como dijo Shlomo Amélech, Cada uno cree que su camino es el correcto. Como les dije una vez aquí, con la frase en español, el camello no ve. ¿Cómo se llama esa cosa asquerosa que tiene el camello en la espalda? Árabe. Total, la persona aún no ve los defectos que posee. Hay un grado peor. ¿Conocen las averot, los pecados que los pintamos de mitzvá? Le ofendes públicamente diciendo, ¡Eso es haram! Y te sientes, Eliabu Anabiri, reprochando al pueblo de Israel. Y le acabas de hacer vergüenzas en público. Dijo una vez un jajam, ¡Qué fácil es volver en Teshuva de los pecados que hicimos! ¡Qué difícil es volver en Teshuva de las mitzvot que creemos que eran mitzvot y en verdad eran grandes pecados! Primer mecanismo de persona es negar su defecto. Y con esa negación, no hay para qué ir a clases de musar, no hay por qué cambiar, no hay por qué hacer nada. Nada más les digo una frase para que entiendan cómo funciona ese mecanismo. ¿Cómo calmas tú conciencia de lo malo que eres? Culpando a todos los demás. Culpando a todos los demás. Podrán hablar y contar algo que me pasó. Llega una persona conmigo y me dice, no soporto a mis socios. Le digo, ¿por? Son así, me hicieron así. Tanto mal habló de sus socios que le dije, sepárate. Sí, jajam, gracias por su consejo. Es más, se los voy a decir en su nombre. Jajam, ya que estoy. Una pregunta. ¿Me llegó un negocio? No, 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 no. El sueño de mi vida. Millonada. Dame verajá para que ese negocio funcione. Ahí me sentí, perdón la palabra burro. Me vieron la cara. Dije, una pregunta. ¿Cuál era el contrato que tenías que mencionaste con tus socios? Que cada negocio que alguien trae se divide entre los tres, ¿verdad? Ah, ya entendí lo que pasó. Primero llegó ese buen negocio. Ahora él quiere ser ratero, ladrón y quiere romper el contrato con sus socios. ¿Qué hace para calmar su conciencia? Estos son malos, estos no son personas. Le dije, por favor, eres un ladrón, lárgate de aquí. Más vale en la vida saber la verdad y declararse. Soy ladrón y quiero robar. ¿Qué? Culpar a los demás y sentirte babasá. Ese es tzadik. O sea, jazito, mira lo que le están haciendo. ¿Así pasa en la vida o no? Ese es el punto. Ese es el problema. Entonces, en este escalón, antes de empezar a subir, como dijimos, el nivel cero, la persona niega el problema, no lo reconoce. O incluso lo reconoce, pero se rinde. O incluso puede ser, como dijimos, que es una filosofía de vida en la cual la persona cree que no tiene que cambiar. Tiene que ser, hoy día se dice, no sé si en México también, pero se suele decir que uno tiene que ser auténtico. Uno tiene que hacer lo que le gusta. Uno tiene que expresar. Si no voy a hacer lo que me gusta, está mal. Y si a mí me gusta robar, y si a mí me gusta matar, bueno, tiene que ser auténtico. Obviamente que eso es lo contrario de la base de la Torah, que vinimos al mundo a cambiar. Y no solo que vinimos al mundo a cambiar, sino lo más importante, se puede cambiar. Entonces, aceptar nuestras debilidades, ser conformista con esa realidad imperfecta, es en el fondo suicidarse porque le estamos quitando el sentido y el valor a la vida. La idea es que nosotros reconozcamos nuestras debilidades, nos preguntemos en qué tenemos que mejorar y empecemos a subir al primer escalón. El primer escalón se llama Ergesh. Ergesh significa que una persona tiene un sentimiento, siente lo que está mal, y no solo siente lo que está mal, sino que se proyecta al cambio. No es que lo logró, no es que hoy día logra comportarse bien, no es que hoy día logra hacer todo lo que él sabe que tiene que hacer, pero por lo menos lo siente, lo quiere, lo desea, se proyecta. Y ese primer escalón es un escalón muy novedoso. Porque la gente cree que para cambiar, una persona tiene que cambiar su actitud. Cuando yo reconozco que está mal que me enoje, me tengo que dejar de enojar. Cuando yo reconozco que tengo que cumplir Shabbat, tengo que empezar a cumplir. Cuando yo reconozco que tengo que comer casher, tengo que inmediatamente comer casher. Pero en verdad hay un nivel intermedio. El nivel es que yo todavía no logro actuar bien, pero por lo menos me proyecto a lograrlo, deseo lograrlo. Eso ya es un escalón valioso, que muchas veces no le damos espacio. Cuando le decimos al niño, ¿por qué no ordenaste tu cuarto? Entonces quizás el niño está en un nivel de que él todavía no sabe o no puede ser ordenado. Entonces hay un nivel intermedio en el cual nosotros le podemos enseñar, si tú no puedes ordenar, por lo menos tienes que proyectarte eso. Por lo menos tienes que desear que cuando sea un poquito más grande, sí lo puedes hacer. Entonces podemos inculcar ese deseo, incluso cuando no podemos hacer un cambio práctico. Y ese nivel es el primer escalón del cambio que nosotros deseamos cambiar. Queremos reconocer lo que está mal y queremos llegar a un punto donde realmente lo superemos. Ese punto, me recuerda, en Israel ustedes saben, hay un problema a veces de agua, falta el agua. Quizás ahora un poco menos. Entonces hay una línea roja donde se mide la altura del Kineret. Y la idea es que cuando se pasa, empieza el nivel del agua baja debajo de la línea roja, ya no se puede sacar agua del Kineret. Porque se puede secar. Entonces en un momento empezó a bajar, a bajar, a bajar, no llovía y se empezó a acabar el agua. Entonces, ¿qué hicieron? Estaba a punto de pasar la línea roja. ¿Qué hicieron? Pusieron otra línea roja, más abajo. Entonces hoy día está la línea roja alta y la línea roja baja. Qué bonito. Si no puedo hacer lo que quiero, voy a bajar mis expectativas. Voy a cambiar mis valores. Si yo no puedo cumplir Shabbat, entonces no hay que cumplir Shabbat. Si yo no puedo no enojarme, entonces está bien enojarse. Eso es un error muy grave en el cual nosotros, eso proviene de que la persona no conoce este nivel. Porque también si una persona en un momento determinado en su vida siente que no puede hacer lo que sabe que debería hacer, eso no es una razón de cambiar tus objetivos, tus valores, tus metas. Es simplemente, es correcto y valioso que la persona simplemente desee, se proyecte, luche para conseguir eso, incluso que todavía no lo logra. Ese nivel, el primer escalón, el nivel de Ergesh, se llama un Baal Shubah. Imagínense una persona que descubrió que tiene que cumplir Shabbat, todavía no lo logra, pero se proyecta. Le gustaría algún día, no sé, todavía no puedo, pero me gustaría algún día lograrlo. Él se llama hoy día un Baal Shubah. No cuando empieza a cumplir, hoy día se llama un Baal Shubah porque ya está en un proceso de cambio. Hasta ahora, cuando estaba en el nivel cero, no tenía esperanza. ¿Por qué va a cambiar? Si él no reconoce su error o no reconoce que tiene posibilidad de lograrlo. Ahora, cuando él subió al primer escalón, logra reconocer qué es lo que tiene que cambiar y al mismo tiempo se proyecta eso. Entonces ya está encaminado, tiene esperanza, está en un proceso, una motivación que él pueda conseguir todo lo que se propone, todo lo que él considera importante por sus valores, por sus ideales, incluso que todavía no lo logre en la práctica. Ese punto se llama, en hebreo, Razón. Razón es lo que mueve el mundo y lo que causó la construcción del mundo. Explico. Razón en hebreo se llama deseo. Primer nivel cero era negación. Segundo, ¿cuál es? Entiendo que estoy mal. Entiendo que sería bueno que sea mejor. Deseo llegar a eso. El camino es largo y no sé cómo voy a empezar y no sé, pero deseo llegar a esa meta. Si no hay deseos de meta, no hay facilidad en el camino. Manden a un niño al colegio. Sin el deseo de estudiar, ¿qué clase de niño tenemos? Normal. ¿Sí o no? Normal. Me acuerdo, en el colegio llegó el director y dijo, señores, vamos a leer Teglim, el maestro de inglés se siente mal. No voy a leer Teglim, perdón. ¿Cómo se hace para que el alumno quiera estudiar? Se le crea el Razón. Se explica qué sería si lo lograría terminar el año bien, subir al siguiente grado, la boleta, el título universitario, el título de trabajo, lo que sea. Cuando creas Razón, el camino se hace fácil. Si no hay Razón, todo es... ¡ay, qué flojera! ¡Qué flojera! No lo voy a mencionar, no lo voy a repetir, pero una vez les hablé del documental llamado El Tour de France, El Reto al Cerebro. ¿Los que se acuerdan? Hablamos del deporte más difícil, El Tour de France. ¿Cómo descubrieron? Que el Razón de la persona de llegar a la meta, el Razón de ganar la camisa verde, amarilla, no sé qué color son. El Razón que hace que los pies del ciclista no le duelen. Todo el camino se le hace liviano por ese sueño de llegar a la meta. ¿Por qué se nos dificulta mucho trabajar las cualidades? Porque no tenemos esa meta. No tenemos ese Razón. ¿Cómo se construye el Razón? Explicando a la gente lo que ganarías si lo logras. Y en una frase motivadora nada más, les recuerdo lo que estudiamos una vez. Las cualidades no están en el cuerpo. Si estarían en el cuerpo, el caso, en el corazón y en esto de acá, sería el día de mañana, después de 120 años, comida de gusano, sushi, y nosotros subiríamos limpios a Olamabá. El problema es que las cualidades están en el alma, no en el cuerpo. De tal forma que si no lo trabajas, podrás esquivar a todos los humanos a tu alrededor, anestesiar a tu pareja, hacer a tus hijos tragarte como eres, pero esa cualidad negativa te seguirá acompañando para arriba. Este tipo de pensamientos y mucho más que hay, te causan tener el Razón de mejorar. Cuando consigues el Razón, ahora dime qué quieres que haga, qué hay que hacer, cuáles son las fáciles. Entonces, el primer paso es valorar ese Razón, entender que eso es valioso, incluso cuando todavía no me lleva a algo práctico. Cuando queremos lograr un cambio, cuando exigimos un cambio inmediato, a veces perdemos la posibilidad de cambiar. Porque no sabemos que existe este paso intermedio. Si la persona va al psicólogo, por decir un ejemplo, y le dice, no sé, soy un poco violento. Entonces, el psicólogo, estoy exagerando, pero el psicólogo le puede decir, hay dos opciones, o cambias, dejas de ser violento, o te aceptas. Pero no puedes vivir con esa contradicción interna de que te sientes mal de ser como eres, ¿cierto? Bueno, nosotros entendemos que no es así. Un judío siempre aspira a más. No está mal que uno tenga esa contradicción, es una contradicción sana. Uno puede decir, yo estoy haciendo algo que es malo, que no es correcto, no es ideal, todavía no lo puedo superar, pero me proyecto al cambio. Eso es algo que tiene valor en sí mismo. Incluso cuando todavía no logro hacer el cambio verdadero y práctico. El hecho mismo de decir, yo no quiero seguir viviendo como estoy viviendo. Y sé que no lo puedo cambiar todavía. Quizás no lo logro. Es un tema de tiempo, un ejercicio, un esfuerzo, un estudio. Pero de todas maneras, ya me hay proyecto. Eso nos permite empezar el cambio sin perder a estas personas que todavía no lo logran llevar a la práctica. Y el ejemplo más claro me parece que son los hijos. Muchas veces los niños no son capaces de hacer todo lo que tienen que hacer. Porque son niños, todavía no se han desarrollado, todavía no tienen todas las habilidades o toda la fuerza. Entonces no siempre se trata de decirle al niño, tienes que hacer esto. Si yo me doy cuenta que el niño no es capaz de hacerlo porque va más allá de sus capacidades, de todas maneras no tengo que rendirme. Yo le puedo decir al niño, entiendo, te entiendo perfectamente. Yo sé que esto te supera. Pero eso no es una razón para aceptar la realidad. Tú puedes proyectarte. Tú puedes sentir un deseo, un razón de que el día de mañana cuando seas un poco más grande, ya reacciones mejor. Entonces ahora te enojaste porque tu hermano te hizo esto, te empujó y tú te enojaste y le devolviste. No está bien. ¿Sientes que no te puedes controlar? Pues sabes. Pero por lo menos tienes que tener un deseo de que el día de mañana cuando tu hermano te haga algo parecido, te puedas controlar, te puedas ser tolerante, que no tengas reacciones impulsivas o agresivas que no te sirven. Entonces el niño no se siente atacado. No siente que lo estás criticando de algo que lo supera. Muchas veces nosotros recibimos críticas y nos dicen, no puedes ser como eres. Pero yo soy así, ¿qué quieres que haga? Entonces yo no te estoy pidiendo un cambio inmediato. Yo te estoy pidiendo solamente una proyección. Te estoy pidiendo que tú desees ser mejor de lo que eres. Eso ya es valioso por sí mismo. Es importante. Es algo que tiene valor. En problemas de Shlombait, la esposa le dice al medio, no puedes ser tan desordenado. No puede ser que dejes todo tirado. Entonces, pero él es desordenado. Es su naturaleza. ¿Qué va a hacer? Entonces cuando la mujer le dice, tienes que ser ordenado, él se enoja porque siente que no puede y empieza, bueno, reacciona no tan bonito. Pero si la esposa le dijera, yo no te pido que seas ordenado. Yo solamente te pido que quieras ser ordenado. Solamente ese deseo. Tú sabes que esto es algo que me molesta. Yo solamente quiero sentir que tú realmente lo quieres. Te proyectas. Te interesa. Lo estás trabajando. Estás estudiando, investigando. Fuiste a preguntarle a un jajam. Estudiaste los libros. Es algo que te proyectas. No lo logras, no tengo problema. Pero por lo menos proyectarse. La proyección ayuda en un nivel tan elevado que es el siguiente. Lo puedo poner trágico o agradable. Lo voy a poner los dos. ¿Qué pasa? Tú eres, yo soy, el que somos con nuestras cualidades positivas, negativas, locuras, etcétera, etcétera. De repente, sin preaviso, llaman a uno arriba, juicio. ¿Quién eres? Pues lo que eras. Lo pondré más agradable. De repente, esta tarde, Shofar Mashiach. ¿A qué nivel te agarró? Si no tengo proyección, el nivel que se me juzgará es el nivel actual, el que soy. Si tengo proyección y voy, como vamos a ver el siguiente paso, hacia eso, yo hoy ya me considero allá. ¿Por qué me considero allá? Porque lo primero que yo diré al Mashiach cuando llegue, oye, ¿qué pasó? Dos mil años esperando, justo ahora llegaste. Acabo de escuchar la conferencia, decidí mejorar y llegaste. ¿Qué culpa tengo yo? Aguántate un año más y verás que tzadik soy. ¿La respuesta cuál es? Tranquilo. Ya estás para mí allá. ¿Por qué? El ejemplo que siempre traigo es fácil de entender. Agarro en una bodega de fábrica con cajas, tienda, yo qué sé. Llamo al empleado y le digo, sube a traerme esa caja. Vienes el empleado, pone la escalera y empieza a subir. Oye, cabe en la mente que mientras él suba, yo me enoje y le grite, te dije que me traigas la caja. Ahí voy. Mientras está la escalera, está el objetivo y está él caminando hacia allá, para mí es, ya caja aquí, ya caja en camino. Si se sienta en la escalera. Ah, te estancates. Ahí sí puedo decir, ¿qué pasa? El yudí, como dijo el rabo, nunca se puede estancar. Pones escalera y vas subiendo hacia allá. ¿Y qué pasa cuando llegas a la cima? Surprise. Es de esas escaleras que se estiran. Y sigue subiendo. No hay fin. Lo más increíble es el regalo divino. Si tú caminas, yo ya te considero en la mitad. Hay una forma de reconocer si una persona ya está en este nivel o no. Como dijo el jajam, es muy importante estar en este nivel porque incluso que todavía no he logrado la meta, el hecho mismo de quererlo ya es valioso. Entonces, es una gran pregunta. ¿Yo ya estoy encaminado al cambio o quizás no? Quizás eso es parte de mi autoengaño. Quizás yo digo sí, yo ya me estoy trabajando para enojarme menos, me estoy trabajando para ser menos ansioso o me estoy trabajando para estudiar más Torah o para cumplir mejor Shabbat o para comer mejor que ayer. Pero quizás es una mentira. Quizás me estoy autoendañando. Quizás en verdad es solo de la boca para afuera. No es real. ¿Cómo se nota si la persona realmente está haciendo un cambio interno y realmente tiene un deseo, un razón, una proyección y está subiendo la escalera? ¿Cómo se? Quizás está sentado en la escalera. Eso hay un método para reconocerlo. Cuando a una persona le cuesta mucho hacer algo, ya dijimos que sus emociones todavía no lo acompañan. Él sabe lo que tiene que hacer, pero sus emociones se quedan atrás. De todas maneras hay circunstancias en la vida donde la dificultad de hacer lo correcto, lo que él mismo considera correcto, es mínima, casi inexistente. Hay circunstancias así. Digamos que una persona va caminando en la calle, tiene hambre y tiene dos restaurantes, un restaurant caché y un restaurant no caché. Digamos que los dos valen lo mismo y los dos ofrecen lo mismo, el mismo sabor, la misma calidad, todo igual. Y él dice, sí, a mí me gustaría comer caché. Me gustaría. Yo no puedo, me cuesta, no tengo esto, lo otro, pero me gustaría. Bueno, en ese momento se va a notar si realmente te gustaría o no. En todos los otros escenarios que sientes una dificultad, te cuesta, es más caro, te gusta menos, hay una tentación, se justifica, no se justifica, pero se entiende que todavía no lo has superado. Pero en estas circunstancias donde no tienes ninguna dificultad, es exactamente lo mismo. ¿Cómo puede ser que acá no te importa cuál de los dos entrar? Eso demuestra que en verdad era mentira lo que tú todo el tiempo decías que te proyectas. Si te hubieras proyectado de verdad, si te hubieras por lo menos un poquitito de inclinación hacia eso, sincera, emocional, verdadera, entonces ahora se tendría que manifestar. Entonces si una persona está trabajando su enojo y no puede controlarse, ya dijimos es suficiente con que se proyecte. Pero vamos a ver si realmente te estás proyectando. ¿Cuándo? Cuando vivas una molestia pequeña, muy pequeña. Cuando no te puedes controlar cuando pasó algo que tú lo percibes como muy grave, muy terrible, entiendo que todavía no lo puedas superar porque estás solamente encaminado, estás solamente subiendo la escalera. Todavía no llegaste hasta arriba. Pero ahora que pasó algo tan chico, tan leve, también te explotaste. Eso me demuestra que en verdad no te estabas trabajando, no hiciste nada, ni siquiera te interesa cambiar. Era solamente de la boca para afuera, no hiciste nada real. Entonces la forma de medirnos a nosotros mismos de realmente, si estamos en este primer escalón, el escalón de la proyección, del deseo, del razón, es cómo nos comportamos cuando la dificultad de hacer lo que nosotros entendemos es mínimo. Una persona me dijo una vez, me fascinaría caminar con Kippah. Le dije ahí, no, tienes que ver como te ven en la calle. Está bien. Oye, hace tres semanas estabas en Israel. ¿Por qué caminaste sin Kippah? ¿Eso qué quiere decir? Que se está mintiendo a sí mismo. Si cuando puedes, no lo haces. Regresamos al punto cero de la conferencia. No te engañes. No te sientas subiendo una escalera cuando no la estás subiendo. El Yetzirah es tan artista que te hace sentir que vas elevándote y a veces te dice, ya tengo que frenar, ya, ya, nivel fanático. No te estás moviendo. A mí me gustaría hacer Shomer Shabbat. ¿Está bien? ¿Lo eres? No. ¿Por qué no lo eres? ¿Cómo me dijo uno? Y si soy Shomer Shabbat, ¿usted me va a dar de comer? La Parnassá viene en Shabbat. ¿Sabes cuánto vendo cada Shabbat? Le dije, pero ¿te gustaría hacer Shomer Shabbat? Sí, me fascinaría. Le dije, cuando regresas del centro y estacionas tu coche, ¿cómo subes a tu casa? No sé nada, en el elevador. Le dije, ¿qué piso vives? Dos. Dos. No engañes. Dice, ¿qué? ¿O todo o nada? Le dije, no, ¿quién dijo todo o nada? Vete haciendo, si de verdad quieres, vete haciendo lo que está en tus manos. Me atreví a una conferencia de todo este tema a decir, sales a trabajar en Shabbat, en el camino de mientras, ¿por qué prendes radio? Es otro pecado. Evita el radio. Intermitente le dije, saca la mano como la bici. Si uno de verdad quiere algo, se demuestra. En cualidad es lo mismo, como dijo el rap. Hay retos difíciles, hay gente que te sacan de quicio y no puedes trabajar tus cualidades de tranquilidad. Ya, o sea, te enfrentas a una suegra, a una nuera, te sales de ti. Está bien. Pero, ¿por qué cuando es fulana, me engana este, el otro, que es chiquito, no te controlas? Cuando uno quiere, demuestra en pequeños pasos que está haciendo lo que está en sus manos. Y eso ya vale una palomita. ¿Cuál es la calomita? El niño de Kittarev llegó, no puedo hacer tareas, no quiero hacer tareas, es difícil. A ver hijo, ¿en qué está difícil? Pregunta número uno. Dos más dos. Pregunta número dos. Cuatro más uno. Tarea número tres. ¿Cuál es el raíz cuadrado de cuatro mil ochocientos veintidós? Cuando tú dices, no quiero hacer tareas, es que no quieres hacer tareas. Pero cuando haces el uno y el dos, que sí está a tu alcance y lo puedes, y el tercero que no está, lo dejas, demuestra que tú quieres hacer. Hasta donde hoy tú puedes. Eso en la vida te podrá demostrar si el razón existe o es una falsa razón, que es la peor. Pero no avanzas y crees que avanzas. Entonces, el primer escalón, como dijimos, es el deseo, la proyección. Y se va a manifestar en estas situaciones fáciles, leves. Ese proceso, ese primer escalón, se llama chuvá vivijinot akalot. Es una chuvá en los aspectos fáciles. Como dijimos, es algo muy valioso. Incluso una persona que no puede hacer lo que tiene que hacer, no importa si se trata de un tema de mitzvot, un tema de cualidades, cualquier cosa que yo quiera internalizar en mi corazón, cuando todavía no logro hacer lo que quiero o lo que considero conveniente hacer, entonces se espera de nosotros simplemente el primer paso, que es el deseo, la proyección, que se va a manifestar en estos cambios leves, precisos, que son reaccionar bien y actuar correctamente cuando me es fácil. A veces me cuesta subir incluso a este primer escalón, me cuesta proyectarme, me cuesta sentir. La forma es, justamente, proponiéndome hacer esos pequeños cambios. Quizás yo todavía no siento un deseo verdadero de cumplir Shabbat. Todavía no lo siento. Y por eso sí prendo la radio cuando voy a la oficina. Entonces la forma, justamente, de sentir esa proyección es no prender la radio. Porque por más que siga haciendo otras cosas, el hecho que yo haga una acción activa que represente un deseo que quiero tener, eso mismo me va a ayudar a tenerlo. Porque la regla es que lo que, la forma que nos comportamos es al final lo que sentimos. Ahagama, asim, nimshahim, alevavot. Entonces si sabemos que una persona, al hacer estos pequeños cambios, demuestra que tiene un deseo, que tiene una proyección, entonces si todavía no lo siento, el hacerlo es lo que va a hacer que lo tenga. Entonces también en el enojo, también en la ansiedad, también en la envidia, cualquier actitud que yo identifico que me cuesta superar, si yo quiero subir del escalón cero al uno y quiero empezar a proyectarme, tengo que preguntarme a mí mismo en qué escenario me sería fácil contradecir esta naturaleza, actuar bien, actuar correctamente. Entonces si yo estoy haciendo una dieta y quizás me cuesta no comerme la torta, está bien, pero ¿por qué te tienes que chupar los dedos? Es un cambio muy fácil, dice el aviso del San Antonio. Entonces empieza por ahí, es algo muy leve, muy chico, pero ya demuestra que por lo menos te interesa, ya te proyectas, en los escenarios fáciles ya te controlas. Otro consejo que una vez en una clase se me ocasionó pensar o dar a dos señoras que vinieron y preguntaron, ¿cómo podemos estar seguras que realmente estamos avanzando? También hay una realidad, que cuando llega una tía y te dice, ¡qué grande es el niño! El niño se queda mirando en el espejo y dice, soy el mismo, dos años no crecí, hasta tú crees que no creció, porque le vemos todos los días. A veces es al revés, avanzas y no sabes que avanzas, de tanto que estás viéndote de dentro. ¿Cuál es la solución? Como la pregunta vino de dos señoras que se acercaron, me vino la idea, dejo, oye, ¿por qué no se toman café? Una vez cada dos semanas, una vez cada mes o cada semana, como quieran. Y tu tarea es nada más, informar a la otra, todos tus avances, escritos en un cuaderno. He hecho esto de nuevo, es algo que no hacía. Ya empecé a hacer esto. Y de repente tienes a alguien que te evalúa, o alguien que tienes que rendir cuentas, y el otro también hacía a ti, que causa un efecto que es el más importante. Eso demuestra que vas en serio. Cuando las cosas se hacen en serio, pues se toman y se hacen como es debido. Cuando vas a rendir cuentas a alguien, sabes que tienes tarea, sabes que tienes que demostrar un avance, aunque sea pequeño, y otra cosa bonita que pasa, te felicita, te aplaude, te da fuerzas y energías para que el razón crezca. Eso demuestra que eres una persona seria para avanzar y mejorar cada vez. No es para presumir y no vas a publicar en tu Facebook tus avances increíbles, en Torah, Mitzotum, Asim, Tobin. Pero por lo menos alguien que podrá decirte, ¿Cuál es el siguiente plan? Ah, ahorita voy a seguir un escalón más. Y voy a seguir en el mercado de Amazon una vez al mes. Y el Shabbat le voy a bajar dos rayitas al pecado y una rayita más a la Mitzotum. Y en la cualidad voy a trabajar y voy a pedir perdón. Ah, y tienes a alguien que estás rebotando con él, con ella, las cosas, te podrá demostrar tu avance y tu seriedad. El segundo escalón, después de lograr esta proyección, es lo que se llama en hebreo Kvishah, que significa autocontrol. Nosotros que ya tenemos una proyección, ya tenemos un razón, nos gustaría lograr este cambio, pero todavía no lo logramos. Entonces lo que se puede hacer es dividir las tareas que implica este cambio en niveles. Digamos que una persona es penosa, le da vergüenza, digamos hablar en público, le da vergüenza exponerse, por decir un ejemplo simple. Entonces lo que él hace es una lista. Si tuviera que hablar enfrente de 100 personas, no puedo. Pero si tengo que hablar enfrente de 10, un poco más fácil. Si tengo que hablar con una persona que no conozco, me cuesta solamente un poquito. Entonces él hace una lista, por decir un ejemplo, de 10 niveles. La primera tarea es hablar con una persona que no conozco. La segunda tarea es hablar enfrente de dos. Y así va subiendo los niveles. Ya dijimos que el primer paso es enfocarse en el primer nivel. Me hago un autocontrol, es decir, me obligo a mí mismo a hacer lo que yo quiero hacer. A veces se habla de no sentir una resistencia, que a veces puede ser contraproducente cuando una persona se auto obliga a hacer algo. Pero acá esto no va a pasar, porque yo ya trabajé el primer escalón. Yo ya realmente lo deseo, ya me proyecto, me interesa. Entonces cuando yo logro, por ejemplo, hablar enfrente de estas personas que al principio me costaba, siento orgullo. Cuando yo logré controlarme y no enojarme, o cuando yo logré ser un poco más paciente, o cuando logré compartir algo que me costaba hacer, cuando logré cumplir una mitzvah que no quería hasta ahora hacer, entonces me siento bien, porque yo ya tengo el deseo. Ya hay un autocontrol, pero solamente en el nivel más bajo. Cuando lo repito varias veces, cuando la persona identifica dónde su dificultad se manifestaría en un escenario muy fácil y conquista eso, ¿qué significa que lo conquista? Que ya le deja de costar, simplemente por la repetición, se acostumbra a actuar bien en ese escenario. Ahora llega la hora de subir al escalón siguiente, dentro del mismo trabajo. Ahora va a ser paciente en un escenario un poquito más difícil. Ahora va a dar algo que le costaba incluso más que al principio. Se va a exponer al tímido, al penoso, un poquito más. Pero esa dificultad que él va a sentir cuando ya conquistó el nivel 1 para subir al nivel 2 de su lista de tareas, no va a ser más difícil que la primera. Porque cuando él ya conquistó la primera meta, él ya cambió. Ahora es un poquito menos penoso, un poquito menos ansioso, un poquito menos enojón. Entonces ahora subir al siguiente escalón va a ser igual, va a ser siempre fácil. Entonces la persona puede proponerse esos cambios, como dijo Jajam, con una ayuda, un apoyo, quizás alguien que me esté motivando en el camino. Entonces yo puedo ir avanzando paulatinamente, reconociendo mis logros, anotando mis tareas que voy logrando, los terrenos que voy conquistando, hasta que llega un punto que conquiste la meta más alta, el número 10, y no me cueste nada, casi. Igual como me costó el primer paso. Porque yo voy cambiando, cambiando, acostumbrándome, conquistando, cambiando mi personalidad, adaptándome a esta realidad nueva, y realmente cambiando. No es difícil, muchas veces las personas creen que es difícil cambiar. Es difícil cambiar la personalidad, o hacer cambios en nuestra vida. Pero si nos propusiéramos solamente el primer cambio, ese pequeño cambio, eso que realmente no es difícil, es el no prender la radio, nada más. Eso es fácil. Si entendemos que eso es fácil, tenemos que saber que los siguientes pasos también van a ser fáciles. Porque cuando conquisto el primero, el segundo pasa a ser el primero. Y cuando conquisto el segundo, el tercero pasa a ser el primero. Y así todo va a ser cada vez fácil. Nunca se trata de algo terriblemente difícil. Es simplemente avanzar todo el tiempo, en forma constante. No rendirse, no ser conformista, conquistar, 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 hasta que nos demos cuenta que ya se acabó el problema. De ahí, cuando ya logré ese cambio, cuando ya me acostumbré a todos los pasos, llego en el fondo a la meta final, que es lo que llamamos Tikkun. Cuando yo logro sentir que mis emociones acompañan mi intelecto, mis ideas, mis valores. Entonces son tres escalones simples que no requieren de tanto esfuerzo. El primer paso para subir del cero al uno era cuando nosotros reconocemos lo que tenemos que cambiar. Y no solamente lo reconocemos, sino que también nos motivamos al cambio. Pasamos del cero al uno. Cuando quiero cambiar, avanzar, seguir avanzando, entonces me defino las tareas que tengo que conquistar para llegar a mi meta. Cuando quiero convertir esta idea en mi realidad, en mi naturaleza, entonces simplemente voy conquistando, 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 hasta que llego al escalón tercero, donde realmente logré, que me acostumbré y me gusta hacer lo que deseo. Y eso en el fondo es la felicidad más grande del mundo, cuando una persona no solamente hace lo que considera correcto o conveniente hacer, sino que Bemet ya le gusta, ya no le cuesta, no siente ninguna resistencia de hacerlo. Tiene una armonía, como dijo el Rab, un shalom interno, en el cual también hace lo que tiene que hacer, también hace lo correcto y lo conveniente, y también lo disfruta. Kadosh Baruj Hu nos llamó reyes. ¿Saben cuál es el título más honorífico de Kadosh Baruj Hu? Él es Melech, Malche, Amelachim. ¿Está usado en español? Rey de reyes. ¿Cuál reyes? ¿El de España? ¿Cuál reyes? Cada uno de nosotros. Miudim, Benemelachim. Cada uno es un rey. Solo que hay que saber qué significa rey. ¿Qué título es ese rey? ¿Cómo se dice rey en hebreo? Melech. ¿Qué letras son Melech? Mem, La, Metchaf. Son las iniciales de Moab, Lev, Kabed. Moab es el primer nivel que mencionó el bravo, que es el entender. Primero entiende. Primero se realista. Primero piensa en las cosas. Dos, siéntelas, Lev. Que ahí están los sentimientos. Y después la acción. Hazlo. Es la fórmula. Moab, Lev, Kabed. Si lo haces, te llamas rey. Y Akadosh Bajú se llama el rey de los reyes. Si no, si actúas. Después piensas. Y después intentas sentirlo. Se invierte en las letras. ¿Qué pasa si primero es Hab? Después Lame. Y después Mem. Clu. De Melech se convierte en Clu. Conclusión. Las tareas de este tipo no son fáciles. Pero les diré algo motivador para cerrar. Hace falta hacerlo. Uno, les dije. Por nosotros mismos, nuestra Neshama en el mundo venidero. Dos. Por las cosas más valiosas que tenemos en la vida. Que son nuestros hijos. Y nunca podrás decir a tu hijo, hija. Mejora. Cambia. Trabájate. Trabájate. Cuando ven. Que tú no lo haces. Cierro con algo que me pasó aquí. En este templo. Estoy sentado. Rezando a Arbit. La noche. Detrás de mí. Un papá con su hijo. Platican. Yo medio escucho. No podía evitar. Se escuchaba algo. En eso. Me pone el papá. La mano en el hombro. Y me dice. Y dice al hijo. Vamos a ver que dice el rabino. Me dice. Rab. Mira que hijo tengo. ¿Verdad? ¿Qué? Se peleó con su amigo en el colegio. Y aunque su amigo tiene la culpa. Fue mi hijo. Para hacer la paz. Agachó la cabeza. Le perdonó. Sin que le pida perdón. Le digo. Wow. Col acabó. Col acabó. Dile a tu hijo. Que es una cualidad increíble. Ahora sí. Puso un poquito más de atención. Para ver cómo se lo dice. Al hijo. Y él le dice al hijo. El rabino está. Emocionado. De tu reacción. Y el niño le dice. Entonces. ¿Por qué tú no lo haces con mami? No. Me tenías que ver. Me clavé en el shirashirim. Así va. ¿Lo no hay? Calgados. Ese hijo. Se lo dijo. Muchas veces. No nos dicen eso. No tiene. No sé si quieras el valor. O la descaradez. O la fuerza. Pero no porque no lo digan. No lo sienten. Y no lo saben. Cuando trabajas las cualidades. Tienes crédito. Para educar a tus hijos. Ojalá. Que tengamos todos. Esa fuerza. Para cambiar. Mejorar. Y gozar de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.